Desde la comunidad regional y a partir de algunas inquietudes que nos plantearon docentes de una dilatada trayectoria en Caramuchita, decidimos conformar una especie de consejo educativo para formular políticas en el corto, mediano y largo plazo que hagan la realidad de nuestra región y que creo que ha tenido en este primer encuentro un éxito resonante. Nosotros consideramos que la educación va a ser uno de los elementos fundamentales en el siglo XXI, algunos la definen como que la verdadera justicia social está depositada en la educación, porque si nosotros tenemos niños y jóvenes educados, formados, capacitados, el futuro va a ser distinto, el presente y el futuro va a ser distintos. Entonces queremos apostar fuertemente a generar un vínculo en red de todas las problemáticas y de todas las soluciones que se le pueden dar a la educación en la medida que conozcamos abarcativamente el amplio universo que tenemos en Caramuchita. Y en el mismo sentido, ver cómo generamos una empatía para que desde el inicio de la actividad del niño en la escuela hasta una tecnicatura que es factible de desarrollar, en todo ese proceso educativo también podamos darle una salida laboral para ligar en cierta medida la educación a la producción de todos los aspectos productivos que tenemos en Caramuchita y creo que esto va a generar un nivel distinto de encuadramiento educativo y vamos a obtener resultados muy positivos en el corto, mediano y largo plazo. ¿Han surgido las primeras conclusiones de este encuentro? Se ha hecho una encuesta basada en algunos puntos sustanciales acerca del diagnóstico, que no abarca solamente la problemática de lo que pueden ser las resoluciones edilicias a los problemas que pueden tener en el ámbito los docentes, sino que abarca precisamente la capacitación de los docentes, su forma de interrelacionarse con los alumnos, si la política del Estado propende a interrelacionar la educación con otras áreas, es decir, brindarle al docente una serie de herramientas que tienen que ver con su actividad, que generalmente es una actividad que no está reconocida por la comunidad, no le damos el valor exacto que tiene el docente dentro de la comunidad. Nosotros queremos jerarquizar, queremos refundar en ese sentido lo que ha significado la docencia en la vida de las personas. Yo lo escuchaba al licenciado Sanet cuando exponía, y lo exponía desde lo que es la verdadera alma de la escuela, que son los docentes, porque las escuelas son cáscaras, si adentro no tienen el contenido vivencial que generan los docentes y los alumnos, realmente la escuela en sí puede brindarle conocimientos a una persona, pero no formarla como persona en su esencia más íntima. ¿Y este programa del próximo encuentro para que este trabajo tenga continuidad? Estamos queriendo desarrollar un taller regional, ya no solamente con la participación de directores, sino con docentes, y que cada vez este compromiso se vaya haciendo más extensivo en el tiempo, en la formulación de las políticas. Yo lo que quiero es que desde la escuela surjan parámetros para poder desarrollar un programa que tenga que ver con los aspectos estratégicos de Caramuchita, porque la educación es un elemento estratégico en la vida de los pueblos. Entonces, si nosotros potenciamos la calidad educativa que tenemos en Caramuchita, creo que va a ser muy bueno para todos.